Quiero que ustedes escuchen y vean atentamente este fragmento audiovisual que vamos a colocar justo ahora, que se corresponde con unas declaraciones que hizo Majin Díaz, exdirector de impuestos internos en el último gobierno de Danilo Medina. Escuchen esto atentamente porque sus palabras esconden una jugada de poder muy comprometedora. Se usan y son válidas para fines lícitos, como por ejemplo para organizar el patrimonio, para organizar sucesiones, empresas familiares y es básicamente lo que ha dicho la presidencia en su comunicado. El presidente viene de una familia empresarial de larga data, muy conocida, y el argumento es para fines de organización patrimonial, de organización societaria. Así como lo hacen la mayoría de los grupos empresariales, pues decidimos desde hace décadas hacer empresas offshore, pero que los activos de esas empresas, las ganancias que han tenido esas empresas y la sucesión al fallecer el patriarca, pues pagó todos sus impuestos. Entonces, en ese sentido, ese es el argumento que da la presidencia. El presidente también declaró en su declaración de patrimonio. Entonces, sí se puede decir, y históricamente ha sido así, se han usado para cosas malas, pero también para cosas buenas. Yo creo que eso resume más o menos tu inquietud. El Partido de la Liberación Dominicana, y más en específico su comité político, voces contestatarias, como es el caso de Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y otros, han hablado en torno al tema de los Pandora Papers. Y ha sido la declaración de Francisco Domínguez Brito cuando dijo que Luisa Binader no tenía moral para hablar de reforma fiscal por el hecho de que una nueva reforma indica que tenemos que pagar más impuestos cuando supuestamente un presidente hacía todo lo posible por pagar menos. Esto según la lógica del discurso contestatario de Francisco Domínguez Brito. Pero la pregunta que lanzo para que ustedes vayan cogiendo por dónde es que vamos, ¿no les parece extraño que mientras gente al más alto nivel en el PLD está cargándole el dado a Luis Binader con este tema, salga de repente un exfuncionario de la más íntima confianza de Danilo Medina? Porque no es verdad que un presidente va a colocar en el cargo de director de impuestos internos a cualquier arracabaca. Ahí usted coloca a una persona competente y que sea de su más íntima confianza. Y es ese hombre quien ha salido a decir que todo en cuanto a las empresas offshore de Luis Binader está por la ley que ahí no hay absolutamente nada que buscar. Señores, esa declaración con la cual se le tiende o se le pasa la mano a Luis Binader se corresponde a una fina jugada política en cuanto a lo que nosotros hemos acostumbrado a llamar el juego de poder. Si bien es cierto que el equipo de Danilo Medina inicialmente vio la mención del presidente en el tema de los Pandora Papers como un asunto que se pudiese capitalizar políticamente, la realidad es que el expresidente ha cambiado la jugada. Y lo que usted acaba de escuchar ahí es el reflejo de eso. Mahín Díaz no se iba a despachar con esas declaraciones sin el aval o la anuencia del expresidente Danilo Medina. Además, es la persona más indicada para hablar del tema dentro del PLD. Porque así como yo no puedo decir que sé de ese tema de cara a él, Eso mismo tienen que decir todos los elementos del comité político que estén hablando de eso. Luis Binader ha sido favorecido por estas declaraciones dadas por una voz autorizada desde la oposición. Pero eso, señores, no es de gratis. Y es ahí donde nosotros como sociedad tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar recelosos, porque no es verdad que Danilo Medina va a mandar a callar públicamente a su comité político atrás de nada. ¿Qué pudiese estar buscando Danilo Medina al tratar de neutralizar desde la oposición la mención de Luis Binader en el escándalo regional de los Pandora Papers? Señores, yo quiero que ustedes sepan, por si no lo saben, que en Chile ya se está planteando hacerle un juicio político al expresidente Sebastián Piñera. Además, señores, Mahín Díaz fue un hombre que le supo jugar un juego muy pesado a Danilo Medina de cara a los empresarios que apoyaron y financiaron el proyecto La Fuerza del Pueblo en las pasadas elecciones. Si no, pregúnteselo usted al señor Asilis, el propietario de la empresa Metro. Vaya a ver usted cómo está esa compañía hoy en día. Así que, Mahín Díaz diciendo que Luis Binader no tiene nada que temer en el tema de los Pandora Papers. Ojo con algo. Yo no soy quien para decir que esa declaración que él hizo es válida o errónea. Yo no sé de ese tema. Yo no sé de gerencia fiscal o de cualquier aspecto legal en esa área. Ahora, de lo que sí yo sé, y modestia aparte, es de cómo funciona el juego de poder en este país. Y no es verdad que Mahín Díaz salió a decir eso de gratis. Se lo mandó a decir Danilo Medina. Y en esa misma línea podemos plantear que no es verdad que Danilo le ha hecho pasar ese mal rato a su comité político de Valle. No. ¿Qué persigue Danilo Medina? ¿Acaso eso va en la línea de la reforma constitucional que le permitiría introducir el debate nacional de que él puede volver a ser candidato? ¿Acaso va eso en la línea de algún elemento cercano a él en la operación Falcón que Danilo Medina ha decidido abogar por él mismo? Etcétera, etcétera. Son tantas las preguntas que nos podemos hacer. De momento, no tenemos respuesta. Pero esto es un reflejo, uno más, de que hay entendimiento político entre Danilo Medina y Luis Abinader. Es evidente ya que Danilo no va a tocar la tecla de los Pandora Papers para no ocasionarle un mal rato, o por qué no, hasta un susto al actual presidente Luis Abinader. www.automóvilesrd es la forma más fácil de dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. Desde la comodidad de tu hogar vas a poder comparar prestaciones y precios. Puedes comprobarlo ahora mismo o cuando termine este capítulo. www.automóvilesrd.com Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Tiene los medicamentos a un 20% de descuento y está donde quiera. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Y nunca dejo de recomendarte que cuando vas a perderte en un circuito hotelero, cuando vas a liberarte del estrés en un hotel o cuando vas a viajar ya sea afuera o vienes de vuelta a tu país, lo hagas con la tranquilidad en la compra de ticket o estadía que solo te puede ofertar ViajaTours. Y si a eso le agregas que tiene el precio más competitivo del mercado y le agregas un 10% cuando vas referido por nosotros, pues no hay duda. ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Los méritos de Carlos Rubio en la comunicación digital no están en duda. Ha sido un elemento que en los últimos años ha servido de matriz de contenido, ya sea de exclusivas o ya sea temas a analizar. Tenemos que recordar que, entre otros, el caso de César, el que solía abusar, lo expuso él, pero así muchas, muchas cosas. Carlos Rubio ha generado contenido para todos nosotros. Por eso usted ve que Santiago Matías, a lo foque, a pesar de ser como agua y aceite con él, cada que tiempo lo está consultando para hacer temas porque genera tráfico. Eso no está en duda. Y es por eso que me extraña que Carlos Rubio haya decidido en su Twitter colgar o subir la foto de la arquitecta Rosado. Me refiero a cómo quedó ella después de su interacción con el cabo, ¿no? El mismo que está detenido. Carlos Rubio subió en su Twitter la imagen de cómo quedó ella después de ese hecho. Y a mí particularmente me dejó atónito, anonadado, porque Carlos Rubio no necesita hacer eso. Porque ya él tiene contenido suficiente para generar tráfico a través de sus opiniones, de sus comentarios, de sus análisis, de las primicias que él tiene. Que hay que decir que, literalmente, Carlos Rubio, y este es un mérito que no negamos, pero se le ha ido adelante a los medios convencionales a través de sus primicias. Se pudiera decir que Carlos Rubio es la Z-101 en su mejor momento, pero con sustancias, con suplementos deportivos incluidos. Ese es Carlos Rubio. Entonces, yo hablo con él, se puede decir que muy a menudo, digamos que por WhatsApp, peloteamos análisis. Y él, yo sé que sigue estos contenidos, me pregunto, manito, brother, pero ¿qué te pasó? Men, eso no es necesario. Tú no necesitas eso. Tú estás, que de hecho, sigues creciendo. No creas que llegaste ya. Tú puedes seguir creciendo. Te falta mucho todavía, pero vas por muy buen camino. Bueno, de verdad, men, o sea, eso en el caso tuyo no es necesario. A men de que nosotros hemos librado una batalla titánica contra este tipo de acciones, hemos criticado a Roberto Cavada, a Alicia Ortega, a Nuria Piera, porque no nos agrada eso. No es necesario hacer contenido con eso. Tienes que recordar la hija. Tienes que recordar al padre. Pero llevándolo a un punto más drástico, trata de ponerte tú en el lugar de ese padre. A ti no te gustaría que un ser querido tuyo venga a un individuo X y lo exponga de esa manera. Mira cómo Nuria Piera, que se ha pasado la vida haciendo eso, cuando se lo hicieron a un colega que trabajaba para ella, y me refiero a Claudio Nazco, Nuria Piera salió hablando de que ese muchacho tiene familia, de que no debieron hacer eso, pero señora, usted se ha pasado la vida en eso y lo sigue haciendo. Lo hizo con Emily Peguero. Cuando apareció la muchacha que estaba en una funda negra, Nuria Piera sacó eso al aire, alegremente. Como que ahí había, qué sé yo, un perro. Pero ojo con algo, ni siquiera una mascota, ni siquiera un animal, ni siquiera un gato. Así que, Carlos Rubio, caramba, me extraña eso, porque me consta que eres una persona sensible. Eso es verdad. Es la impresión que me das. Por lo tanto, me parece toda una disonancia cognitiva que tú hayas decidido subir lo que, digamos, cómo quedó ella, la arquitecta Rosado, después del incidente que la despachó muy a destiempo al otro plano, al más allá. Carlos Rubio, sin lugar a dudas te digo, tú no necesitabas, ni necesitas eso. Gracias.